Tenemos nuevo evento del arbusto sospechoso, si este evento donde literalmente no hay río Vamos a pasar por la arena como si nada, como en el modo de ajedrez, touchdown, es modo que ya conocemos Pero la verdad este modo está bastante interesante y que el desafío es el día viernes Y si muchachos, ya el desafío está acá para que lo pongan como recordatorio Ya que está programado para el día viernes, voy a estar haciendo ese desafío Haciendo torneos por pase de batalla por emotes y además de eso también vamos a estar sorteando el pase de batalla Que mencioné en el video anterior, así que tienes que ir a comentar en ese video Pero también puedes comentar acá para seguir apoyando el canal Y además que acá dentro de este video, además de darte el mejor mazo para el desafío del día viernes Y practicar ya en el evento ganando fichas de temporada Vamos a estar también dando emotes a través de QR Ya saben como es la modalidad, simplemente tienen que escanear el QR que vaya apareciendo en el video Para conseguir el emote del duende del arbusto Así que sin más, quédate que acá te muestro Primero que nada en el evento el mejor mazo muchachos Este mazo se los recomiendo muchísimo para que vayan practicando Para el desafío, vayan ganando su ficha de temporadas Y así ganen un montón de partidas con este mazo Quédate, suscríbete, activa la campanita y recuerda ver el video completo Para conseguir los QRs del emote exclusivo del arbusto sospechoso Y venimos acá con Electromat tranquilamente de una vez Mira, nosotros acá empezamos con esto Voy a defender eso con esto Bien, no pasa nada, no pasa nada El veroder la verdad la hizo muy bien Y voy igual con mis reclutas Voy a sacar un montón de cosas de encima Uy, muy bien los reclutas ahí Voy a poner esto acá Uy, puedo colocar una bruja Este modo es bastante rápido muchachos Uy, que bien eso Mira, ponemos un espíritu eléctrico La idea de tener cartas rápidas es para esto Para activar los arbustos Es un modo bastante frenético muchachos Bastante rápido Voy a poner una bruja aquí Vamos a ver Tiquiti Bien, perfecto Saca ahí ese puerjito Miren ya como puedes ganar la partida Lo ideal primero es sacar algunos arbustos Defender y luego realizar un contraataque Yo quiero que vean Vamos a hacer varias partidas Para que vean como se puede jugar con este mazo Y ganar rápidamente En que, menos de un minuto Es una locura Venimos contra el panaco andale Mira, nosotros acá Metemos este que sí Meto esto por acá Eh, meto esto aquí así Vamos a ver si Ok, bien Vamos, viene la cantidad de Puerquitos Ay, no creo demasiado puerquitos Ah, porque el bombardero nos destruyó todo Jejeje En la vida, ¿no? Vamos aquí Perfecto Bueno, la bruja Pudiera haber hecho Lo hubiera hecho mejor Por favor, dime que lo liberamos Perfecto Maravilloso Ponemos un espíritu eléctrico ahí Rapidito Para que arranque Miren el daño que hicimos a la derecha Perfecto Uh, doble chispita Ponemos Brujas Ponemos bruja Tranquilamente Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien El bombardero no tiene Uh Uy, uy Miren Puerquitos Más puerquitos Perfecto Pongo esto por acá Y esto por aquí Uh, miren Es presión Muchachos Es saber cómo lanzar todo eso Presioncita Mira ahí Otro golpe Perfecto Buenísimo Bien Y Pega Partida ¿En qué? 20 segundos No sé Una locura Bueno muchachos Vean que este evento Es muy rápido Es de ir lanzando cosas Normalmente El primero que las lanza Termina Consiguiendo Mucho más Uy, mira que bien Mira esta bruja Muy bien Muy bien Esta bruja Muy bien Muy bien No, no Por favor No Ay, la mataron No puede ser Vamos a poner aquí Un venenito Eso ayuda un montón Ponemos un espíritu eléctrico Ponemos este espíritu de fuego Aquí Yo creo que Está bastante Más que bien Perfecto Maravilloso Ponemos este tronco acá Perfecto Uf Bombardero Aquí me van a hacer mucho daño Lo estoy viendo Lo estoy viendo Que me van a hacer mucho daño Uf Sí, pero nosotros También hacemos daño Esta partida hasta ahora Creo que la más pareja Uy, la verdad Este brother Voy a poner un espíritu eléctrico Aquí Por favor Ah, todo mal Eh Un espíritu Muy bueno Muy bueno Voy a poner esto aquí Chacata Perfecto Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pongo un troncazo acá Perfecto Ah, no puede ser Que mentira Si le viene al arbusto No importa El del lado izquierdo está pegando Esta carta como pega Esta carta pega muy duro Voy a poner esto que así Esto acá Eh Uy, que bien Que bien Esa bruja Que bien Mira, mira, mira Uy, 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 uy Mira, mira, mira el daño Que estamos haciendo Mira el daño Que estamos haciendo Mira eso La verdad Bastante bien Excelente Maravilloso Muy bien Esto que sí Y muchachos Esta ya la ganamos Esta la ganamos Creo que esta habrá sido La más Complicada Los arbustos Esto es una locura Ok Es una locura Vieron como destrozaron Eso es la revolucionada Increíble No, esto ya es partida Este, pero Se tiene que rendir Ya Se tiene que rendir ya Porque esto Obviamente Es partida Y venimos con El pan asiático Vamos a ver Uy, 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 uy Me viene atacando con todo Uy, ese Uy Doble chispita No me gusta nada de eso Ok Uy, le salió Extremadamente bien Extremadamente Bien Eh Uy 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 Esta la perdemos Este grader Atacó con todo Ok Ya va Ok Por favor dime que podemos Sacar arbustos Rápidos Ok Uy Dios mío Dios Dios Me está atacando con todo Ayúdenme Ok Esto ya Esto Si él no la gana Y si yo la remonto Es increíble Ok Ah Ok Esto es imposible Que lo gane muchachos Creo que Es lo que yo digo Hay que ser rápidos muchachos Porque si no Si no Si no Pasan este tipo de cosas Pasan este tipo de cosas Ok No No Partida Ah La primera que perdemos Porque este brother Literal atacó con todo No se distraigan muchachos Ataquen con todo La primera Porque si no pasa Lo que pasó En la partida anterior Hostia Ey 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 Cuál es esa agresividad Con esas flechas Loco Mira Agarramos aquí Arbustitos Con esto Eh Tukutu Mira, mira Los agarramos ahí Perfecto Vamos a ver si puedo Poner Esta bruja Esta bruja Ayudaría mucho Si pegara De verdad Ok Eh Ok Esto no me gusta nada Uy bueno El lado izquierdo Se tumbó Así que Soy una persona Contenta Por favor dime que Oh ey Cómo pegan Cómo pegan Cómo roban Cómo roban Esos arbustos De verdad Eh Voy a tener que poner Un veneno Eh Uy 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 En esta creo que Me la remontaron Me la remontaron Me la remontaron Vamos a poner un espíritu De fuego acá Eh Bus Está complicado muchachos No lo voy a negar Brujita aquí Ok Eso no 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 Pega mucho Me queda demasiado No Por favor dime que podemos Resolverlo Venimos rápidamente muchachos Hay que recuerden Atacar todo esto Porque si no Nos pasa como las partidas anteriores Terminamos Manqueándola Vamos a poner Este que si A ver Un tronco acá Uy Que mal tronco Bueno ni tan malo Uy 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 Yo no recomendaría Traer chozas Como el pan aquí Pienso que Sería un error total Un error garrafal Traer chozas Sinceramente Uy que bien Que bien Que bien eso Uy mira que buen espíritu eléctrico Que buen espíritu Claro que si Uf No traigan chozas muchachos También esto puede ser un buen consejo No traten de traer chozas Porque Le va a pasar como al pana Scooby Doogie Que bueno Tiene este tipo de mazo Que Como ven Termina perdiendo la partida No peguen estos Arbustos sospechosos No se vean Vamos contra el pana ZXF Voy a poner esto aquí Esto acá Espíritu eléctrico rápido Un tronco Rapidingo Venga 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 Pum 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 De una Perfecto Bien Y nosotros sacamos un montón de arbustos también Ponemos este Uy No me da Uy uy Por favor dime que eliminamos a esa bruja Me encantaría eliminar a esa bruja Porque la bruja es un problema No 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 Y pegó Oh No puede ser Uy 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 Vamos a ver por favor Ven por favor aquí Eso eso Puerquitos Puerquitos Bien La bruja lo importante que es la bruja Muchachos Uy Voy a poner esto que si Eh Uy Bien 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 Uf Que bien Que buena Creción de puerco Por favor no le peguen a la bruja Uy le van a pegar la bruja Estaba Estos locos Voy a poner un tronco aquí Rápido De una Bien Otro puerco Perfecto No le queda elixir Estamos pegando con un montón Mira 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 Eso Como pega muchachos Como Piga Esto Increíble Ok muchachos Vamos 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 Rápido 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 Lancen Todo Así Así Tienen que hacer Bueno Este Brother Que No No creo Que te estás equivocando La verdad Porque yo voy a lanzar un veneno Allá Allá Pueden cambiar el veneno Por una bola de fuego Pero yo el veneno Lo tengo por costiones técnicas Y ese ruido es malísimo Esa baltilla es mala Ehh Uff Igual le salvo medio Bueno no le salvo nada Jajaja Literalmente Lo acabo de destruir con eso Vamos 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 Recluta No Recluta Tronquito aquí Mira Tronquito ahí de otra vez Chiquito Uy que mal Mal espíritu eléctrico Acabo de lanzar Por dios Jajaja Que mal espíritu eléctrico Muchachos El perro espíritu eléctrico Que he lanzado Ehh Este espíritu de fuego Bombardero Ehh Espíritu Por favor dime que Uy 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 Igual lo miren allá arriba Como pega este mazo Muchachos Fue así Tangiti tangiti Eso por día Eso por día Eso por día Eso es Pati Da Da Da